Amigos y hermanos, qué bendición podernos reunir nuevamente para estudiar la Santa Palabra de Dios. Es un privilegio para mí podernos acompañar en esta noche para compartir este hermoso mensaje que viene del corazón de Dios. Así que quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 versículos 1 al 7 y mientras lo haces te invito a que veas este video que da introducción a nuestro tema. Ya nos encontramos nuevamente. Génesis 3 1 al 7 voy a leerlo en la nueva Biblia de las Américas y dice la serpiente era más astuta, repite eso, más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no muere. Y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oremos para que si es la voluntad de Dios está pueda revelarnos este mensaje que así sea. Padre Santo con respeto y humildad nos acercamos a ti Señor entendiendo que no somos dignos Señor de ser objetos de tu gracia y tu misericordia pero así lo has hecho Señor. Mi oración Dios es que seas tú hablando a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea el motor que impulse Señor nuestro deseo de conocerte día a día. Oro para que tú Señor si es tu voluntad seas usándome sea haciendo yo un instrumento en tus manos que juntos podamos deleitarnos Dios de tu mensaje Señor. Confiamos Padre de los cielos en que contestarás nuestra sencilla oración y para gloria tuya disponemos nuestro corazón para ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús tu Hijo amado hemos orado para la alabanza tuya amén y amén. Recuerdo yo cuando Colombia le ganó a Argentina 5 a 0. Antes del partido todos los argentinos estaban muy confiados de que iban a ganar. Todos los pronósticos estaban en contra de nuestra nación por todas las circunstancias que habían habido antes. Pero contrario a esto resultó que al finalizar el partido terminaron siendo perdedores, fueron vencidos. Y cuando veo eso, la confianza que tenían en que iban a ganar y al final resultaron perdedores, veo yo un reflejo del texto que hoy vamos a estudiar y que está en Génesis 3 1 al 7. Porque el que toma la iniciativa para engañar al hombre a Adán y Eva es Satanás. Y Satanás como lo leímos era muy astuto y sabía o tenía mejor dicho toda la estrategia planeada para que su plan funcionara a la perfección. Para que él pudiera apoderarse, gobernar lo que Dios le había dado al hombre para que éste de alguna forma lo administrara. Pero contrario a eso salió perdedor. Contrario a lo que él creía, su plan no le funcionó tan bien y al final fue derrotado y se anunció en este mismo pasaje de Génesis 3 su futura derrota y sería objeto de burla frente a todas las pretensiones que él tenía de gobernar lo que Dios le había dado al hombre. Al final Dios tenía todo bajo control, a él no se le había escapado absolutamente nada y se revela su misericordia, su gracia, su bondad, todos los atributos que hasta esa época estaban ocultos o eran un misterio para todos los seres creados en ese momento. Así que hoy vamos a ver este hermoso pasaje Génesis 3, 1 al 7, la forma en que Satanás de alguna forma engaña al hombre, éste cae, pero Dios en su misericordia y en su sabiduría ya tenía un plan establecido para él. ¿Cuáles son los protagonistas aquí? Satanás, Adán, Eva y Dios que manifestó su gloria a través de esta caída del hombre. Por eso es que nuestro mensaje en esta noche lo tiene por título la caída de Adán. Y ahí en tus apuntes coloca el primer punto en números romanos. Lo primero que yo veo aquí es la astucia de Satanás. Leamos entonces primer punto número romanos la astucia de Satanás y ubícate en Génesis 3, versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol derwebto. Ahora la pregunta es por qué Satanás escoge a una serpiente que por supuesto no era un animal el que estaba hablando, sino el que estaba detrás de ese animal que era Satanás o un querubino, un ángel perfecto creado por Dios para que éste le obedeciera. ¿Y pero por qué escogió una serpiente para engañar a Adán y a Eva? Bueno, por la sencilla razón de que la serpiente fue creada antes que el hombre y que la mujer. Y muy probablemente esto le daba alguna ventaja. El hombre al ver a una serpiente hablando creería que ella al estar tiempo antes en la creación sabía más cosas y podía de alguna forma ser confiable frente a la tentación que iba a colocar a ellos. ¿Pero quién es este Satanás o quién es esta persona que engaña a Adán y Eva? La palabra de Dios nos revela que era un ángel, un querubín. Está en ese aquí el capítulo 28, un querubín hermoso, un querubín al que Dios dotó de mucha sabiduría, un querubín que tenía mucho conocimiento acerca de Dios gracias a la cercanía que tenía con él y mucho conocimiento acerca del hombre. Porque lo ubica, Ezequiel 28.13, lo ubica en el huerto del Edén, es decir, estaba allí rodeado de piedras preciosas, de hermosura, de sabiduría, de conocimiento. Todo esto lo poseía Satanás y fruto de su soberbia y su orgullo cae, es despojado de su ministerio celestial y de alguna manera es el objeto por el que el hombre cae gracias a sus engaños. Pero para entender un poco mejor la plana o la estrategia que tenía Satanás, vamos a leer este primer punto. Dice, con base en el conocimiento que Satanás tenía acerca de Dios y del hombre, este elabora un cuidadoso plan para gobernar sobre la creación. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Bueno, los filósofos concuerdan en que es un fruto de un análisis, un método analítico donde tú reúnes cierta cantidad de información y con base en eso comienzas a sacar tus propias conclusiones. Y eso fue lo que hizo Satanás. Él conocía muy bien a Dios, por eso es con base en ese conocimiento que tenía acerca de Dios es que elabora un plan, elabora una estrategia, un método para apoderarse de la creación de Dios. ¿Qué conocía de Dios hasta ese momento Satanás? Bueno, que era un Dios completamente implacable, un Dios justo, un Dios soberano, un Dios que no tenía por inocente al culpable, un Dios que no perdonó a los ángeles, eso tú lo encuentras en segunda de Pedro 2, un Dios que es santo, que no tolera el pecado, que es justo en toda su manera de actuar, en toda su manera de hablar, de parecer y de decidir. Eso era lo que conocía Satanás. Él sabía que si el hombre caía, Dios iba a ser completamente implacable, que lo iba a desterrar, que lo iba a despojar de lo que le había dado y que obviamente iba a ser mucho inferior a él, a Satanás, debido a su condición pecaminosa. ¿Qué más conocía Satanás? Taníben tenía conocimiento acerca del hombre y esto obviamente fruto de lo que Dios había dicho. Mira, vamos a Ezequiel 28.14 donde nos habla un poco de este querubín, dice tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Aquí está refiriéndose a que estaba en el Edén. Pero me llama la atención esta frase que dice que Satanás era un querubín protector de alas desplegadas, de alas desplegadas. Y esto es interesante porque los querubines siempre servían en torno al trono de Dios. Los ángeles más cercanos que nos narra la Biblia son los serafines y los querubines. Los serafines no tenían alas desplegadas, eso lo encuentras tú en Isaías capítulo 6, sino que cubrían sus rostros, su cuerpo, sus pies frente a la presencia de Dios y frente a su soberana resplandor y gloria y majestad a la que estaban expuestos. Así que cuando nos dice que era un querubín de alas desplegadas, esto nos informa o nos muestra que su ejercicio ministerial no era frente al trono de Dios, sino era para hacia afuera, es decir, para con el hombre. Muy probablemente este querubín protector era encargado de ministrar, de proteger, de velar porque el hombre estuviera de alguna forma vinculado a la presencia y a las órdenes y a lo que Dios había establecido para él. Por eso dice que era un querubín de alas desplegadas. Entonces esto hacía que conociera muy bien al ser humano. Esto hacía que conociera su vulnerabilidad, su conocimiento acerca del bien y del mal y quiero que leamos Génesis 1.27 al 28 que está antes de este versículo. Génesis 1.27 al 28 dice Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense. Es decir, Satanás al tener una cercanía con el hombre sabía que el hombre podía procrear. De allí podrían nacer muchos otros seres humanos. Esta era una distinción muy marcada frente a los ángeles. Los ángeles, dice la Biblia, que no pueden procrear, no pueden reproducirse en más ángeles. Pero el ser humano sí tenía esta facultad. Ellos podían procrear. Es decir, si Satanás hacía caer al hombre, de ahí en adelante podría salir un completo ejército a su disposición. Porque el hombre es un poco menor que los ángeles, como nos dice la palabra de Dios. Eso lo sabía Satanás. ¿Qué más sabía? Sabía, sigamos leyendo, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio. El hombre también tenía autoridad, y eso lo sabía Satanás, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra, incluida la serpiente. Entonces, todo esto lo sabía Satanás. Satanás tenía un conocimiento acerca de Dios, acerca de su justicia. Sabía que si el hombre caía, lo tenía que reprender, lo tenía que castigar, lo tenía que despojar de lo que le había dado. Conocía al hombre, sabía que podía procrear, sabía que tenía distinción, podía distinguir entre el bien y el mal, y además de todo, sabía que tenía una autoridad. Y esto es lo que vemos en nuestro segundo punto. Acompáñame, dice, tres aspectos tejieron el plan perfecto. Era un plan perfecto que Satanás había planeado. Tres aspectos tejieron el plan perfecto de este querubín protector. El hombre podía procrear, tenía autoridad y tenía facultad de decidir entre el bien y el mal. ¿Cuál era entonces el plan de Satanás? El plan de Satanás era que el hombre cayera. Como podía procrear, podía tener un ejército para él. Era un poco menor que Satanás, así que él podía gobernar sobre el hombre. Y aparte, podía gobernar sobre lo que Dios había puesto a disposición del ser humano. Satanás, como lo leímos en un comienzo, era muy astuto, muy sabio. Esta palabra astuto quería decir que podía con anticipación saber lo que iba a ocurrir, sabía que podía ser muy meticuloso, era muy hábil de mente, medía cada cosa para que absolutamente nada le saliera mal. Así que su plan era perfecto. ¿Fruto de qué? Del conocimiento que tenía. El conocimiento de Dios y del conocimiento del hombre. Y esto quiso que fuera semejante al Altísimo. O sea, el objetivo de Satanás era ser semejante al Altísimo. Satanás no es tan tonto, él no quería ser Dios. Pero sí quería ser semejante a él. Es decir, la semejanza con la que Dios creó al hombre quiere decir que le dio la potestad de tener autoridad sobre algo creado, como lo leímos. Ejercan dominio sobre los peces, sobre los aves del cielo, en fin. Entonces vamos a leer este versículo Isaías 14, 14, dice Subiré a las alturas de las nubes, esta era la pretensión de Satanás, y me haré semejante al Altísimo. Es decir, quería una parcela para gobernar. ¿Y dónde la encontró? Pues en el hombre. Y vuelvo y digo, era un querubín protector de alas desplegadas. Esto quiere decir que su servicio era no frente a Dios, sino en, digámoslo, hacia afuera. En protección, en cuidado y en velar por el hombre. Y obviamente lo traiciona. Y hay un versículo que nos muestra, que ya te lo había dicho, segunda de Pedro 2, 4, vamos a leerlo, dice No había ningún cabo suelto. Dios no perdonó a los ángeles. ¿Qué planeó Satanás? Que quedaría caer al hombre. Y tampoco, escúchame, que es muy importante, tampoco Dios iba a perdonar al ser humano. Así que no había ninguna probabilidad de que el hombre saliera de su condición caída. ¿Por qué? Porque jamás, nunca en la historia, Dios había mostrado su interés por salvar a alguien, por recuperar su vínculo, su comunión. No lo hizo con los ángeles y Satanás, obviamente, fruto de su conocimiento, vuelvo y digo, sabía que Dios tampoco iba a perdonar al hombre. No había ningún cabo suelto. Su plan era absolutamente perfecto. Iba a ocurrir porque conocía a Dios, conocía al hombre y también tenía un objetivo que era ser semejante al Altísimo. Gobernar, tener autoridad, tener dominio, no solamente sobre el hombre, sino sobre todo lo que Dios había creado. No se le había escapado ningún detalle. Es como el jugador de ajedrez que sabe con anticipación todo lo que los otros o lo que su contrincante va a jugar. Ese es el éxito del ajedrez. Entonces, en que tú sepas con antelación todos los probables pasos que tu contrincante va a dar. Y Satanás lo sabía todo, lo tenía todo planeado. Era un plan completamente perfecto. ¿Qué pasó entonces? Viene nuestro segundo punto en números romanos, viene el pecado de Adán, su caída. Y pasamos a nuestro versículo 2. Dice, la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Y yo quiero que repitamos juntos esta frase, ni lo tocarán. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios no lo había dicho. Esto fue algo que añadió Eva a lo que Dios les había mandado. No comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Aquí ya estaba contradiciendo lo que Dios había hecho. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, esta instrucción o esto que, digamos, declara Eva, ella no lo recibió directamente de Dios. Esto fue algo que Adán le comunicó a Eva. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando Adán crea al hombre, antes de que creara a Eva, le da esta instrucción y la encontramos en Génesis 2, 17. Mira, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Es decir, hasta ese momento Eva no había sido creada. Así que Dios le da este mensaje, esta declaración, esta revelación únicamente a Adán. ¿Qué tenía que hacer Adán? Comunicarle la voluntad de Dios a Eva, porque Eva fue creada después. Así que cuando Eva añade esta frase, ni lo tocarán a la orden de Dios, entonces en ese momento estaba queriendo o estaba pretendiendo ayudarle un poco a Dios. Para que lo entendan mejor, vamos a leer este primer punto. Dice, Eva añade palabras al decreto de Dios, dando a luz el primer acto legalista de la historia del hombre. Entonces fíjate, Dios le había dicho a Adán, el día que de él comas ciertamente morirás. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En ninguna parte dice que Dios había dicho ni lo tocarán. No sé si entiendes el punto. Cuando Satanás le pregunta a Eva, ella añade, dice, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este no, no lo podemos ni tocar. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque esto fue lo que dio pie para que ella finalmente cayera. Para que Eva cayera en pecado. Esto fue lo que lo hizo tambalear, porque nosotros no podemos añadirle absolutamente nada a lo que Dios ha dicho. No podemos pretender ayudarle a Dios. Dios jamás había dicho ni que ellos no podían tocar ese árbol. La orden de Dios era que no podían comer de su fruto. Y esto es, un ejemplo de esto lo vemos reflejado en la iglesia católica. Ellos añaden cosas a la palabra de Dios queriendo de alguna forma ayudarles. Por ejemplo, ellos, Primera de Timoteo 4, dice que ellos prohibir, la palabra de Dios dice que algunos prohibirán casarse, lo cual es una doctrina diabólica, es una doctrina de demonios. ¿Qué dice Roma? Dice que cuando alguien quiere servirle a Dios no puede casarse, que debe consagrarse enteramente a él. Están añadiendo a algo que Dios absolutamente no ha dicho para nada. ¿Y cuál es el fruto de esto? De añadirle cosas a lo que Dios ha dicho. Pues hoy lo vemos reflejado en muchos niños violados por sacerdotes. Esto no es nada oculto, no es un misterio, lo vemos seguido en los noticieros. Son todos escándalos. ¿Por qué? Porque estuvieron añadiendole cosas a lo que Dios no ha dicho. Y eso es diabólico. Primera de Timoteo 4, uno dice que estos son doctrinas de demonios. Fue lo que motivó a los fariseos también a su legalismo, a pretender mostrar o pretender hacer cosas que Dios no había mandado. Algunos incluso hoy enseñan que deben circuncidarse, que deben seguir los ritos judíos, cosas que no Dios, que Dios absolutamente no ha decretado y no ha dicho. Así que Eva estaba añadiendo a la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma recibió esa revelación de segunda mano. Adán era el encargado de velar, de comunicar el mensaje tal cual era y ella estaba añadiendole a lo que Dios había dicho. Él jamás había dicho ni lo tocara. Y con base en esto entonces Satanás al verla tambalear da su estocada final. Y vamos a nuestro segundo punto en este bloque dice Satanás da la estocada final añadiendo una pequeña palabra que cambiaría por completo su percepción acerca de Dios. Pues como Eva le añadió pues Satanás también añadió para confundirla aún más. Leamos entonces el versículo 4. Mira dice Y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Así que toda esta frase era verdad. Solamente o la pequeña palabrita que Satanás le añadió fue la palabra no. Fíjate Serpiente dijo a la mujer ciertamente no morirán. Ahora si nosotros leemos la frase sin esa palabrita no quedaría de la siguiente forma dice ciertamente morirán pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Todo eso era completamente cierto. Es decir ellos morirían. Dios sabía que cuando comían de eso iban a ser como él. Dios lo sabía. Satanás si no le hubiese añadido esa palabrita no estaba diciendo lo correcto. Pero cuando le añade el no es cuando viene el problema porque dice ciertamente no morirán y cambia completamente el sentido de toda la frase. Es decir si Adán y Eva comían de ese fruto serían como Dios por supuesto que sí porque empezarían a conocer el bien y el mal. Esto no lo digo yo lo dice la palabra de Dios en el versículo 22 es decir unos versículos más adelante mira Génesis 3.22 después de que Adán y Eva caen mira lo que Dios dice dice entonces el Señor Dios dijo ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces ellos sí iban a ser como Dios. Ahora déjame explicarte esto en qué sentido iban a ser como Dios en qué iban a ser conocedores del pecado. Te lo explico de esta forma yo por ejemplo o bueno hablemos en tercera persona una mujer santa piadosa la pones al lado de una prostituta y las dos conocen el pecado la mujer santa conoce el pecado de una manera intelectual no se ha prostituido pero sabe que es la prostitución diferente a la prostituta que ella conoce también el pecado pero de una manera experimental entonces cuando Adán y Eva cometen el pecado caen fruto del engaño de la serpiente entonces ellos conocieron el bien y el mal es decir conocieron el pecado pero de una manera experimental porque lo hicieron porque hicieron el ejercicio de pecar mientras que Dios también conoce el pecado pero de una manera intelectual porque él es perfectamente santo a esto se refería Dios que ellos conocerían o se iban a ser como uno de nosotros es decir iban a ser como Dios en el sentido de conocerían el pecado pero la diferencia es que Adán y Eva lo harían de una manera experimental así que Satanás no estaba diciendo mentiras si hubiese obviado la palabrita no porque él dijo ciertamente no morirán pero lo cierto es que si iban a morir y esto hace que Satanás quiera desarrollar en Eva un sentido de una supuesta libertad y es aquí cuando entramos a nuestro tercer punto de este bloque mira dice Satanás le hace creer a Eva que ella tenía mucho potencial y que Dios no quería que ella lo desarrollara porque quiero que me ayudes con el versículo nuevamente de Génesis 3 5 dice pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios es decir Satanás le dice Dios sabe cosas que tú no sabes Dios no te quiere revelar algo porque él sabe que si tú lo haces entonces podrás desarrollar todo tu potencial podrás salir de esa supuesta esclavitud Dios les había dicho no coman de un solo árbol pero Satanás les había hecho creer que él le había dicho no coman de ningún árbol es decir les estaba haciendo ver como unos esclavos y estaba obviamente blasfemando en contra de Dios porque estaba diciendo que Dios era un mentiroso y que aparte era un Dios envidioso que no quería que ellos fueran de alguna forma poseedores de lo que él entre comillas tenía es que Dios sabe mucho por supuesto pero no nos lo revela no porque sea envidioso sino porque es un Dios de amor y lo que él no ha querido revelarnos es porque lo hace obviamente para nuestro beneficio y esto era lo que quería mostrar Satanás que Dios no quería revelarle algo porque no quería que ella desarrollara todo su potencial y esto es lo que ha traído muchos problemas también a los hogares a los matrimonios que la mujer quiere desarrollar todo su potencial yendo en contra de su rol como esposa y como madre esto también lo vemos en toda la comunidad LGBTI un engaño de Satanás él dice ¿por qué se van a adecuar o acuñar a la obediencia a Dios si es que ustedes pueden tienen mucho potencial ustedes pueden acostarse con una persona de su mismo sexo pueden llegar mucho más allá y ese es el engaño que Satanás usó con Eva entonces ¿qué pasó? finalmente Eva cae dice versículo 6 cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría y esta palabra es clave para alcanzar sabiduría tomó de su fruto también dio a su marido que estaba con ella y él comió entonces ella quería alcanzar sabiduría pero realmente lo sabio era no comer que dice proverbios 1 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová si ellos hubieran temido y respetado a Dios lo más sabio era no comer pero ella creyó todo lo contrario gracias a lo que Satanás le dijo ella creyó que creyó que comiendo podía alcanzar sabiduría y lo peor de todo es que Adán estaba ahí Adán debió haber velado porque la declaración que ella estaba haciendo y el pecado que estaba cometiendo iba en contra de los mandamientos de Dios es como el esposo que está ahí pero no está está con su esposa pero está viendo el partido de la Champions o yo no sé otro mundo de cosas cuando en realidad debería estar velando porque la palabra de Dios se cumpliera entonces finalmente te darás cuenta que Adán y Eva caen el plan de Satanás estaba funcionando a las mil maravillas su plan era perfecto Adán Eva cae y Adán también cae ahora porque cae Adán porque fíjate que cuando Eva cae no muere y esto lo sabía Satanás es decir no se desploma ahí mismo esto hizo que Adán creyera que comió bueno no pasó nada entonces hagámoslo también nosotros el problema del pecado que muchos pecan y dicen no pero es que no pasó nada Dios no me hizo nada miren sigo igual sigo normal pero la verdad es que a nivel espiritual si habían muerto y tú también tienes problemas con Dios en ese nivel entramos en nuestro tercer punto en números romanos la sabiduría de Dios nuestro primer punto era la astucia de Satanás su plan era perfecto segundo punto la caída de Adán ellos finalmente ceden le añaden palabras a lo que Dios había dicho quieren entre comillas desarrollar todo su potencial ser mejor de Dios saber cosas que Dios no había revelado y que las podían de alguna forma entender por otro lado y finalmente caen un desastre total entonces qué pasó qué pasó después de que Satanás cae tercero en números romanos la sabiduría de Dios ahora hay algo que Satanás no sabía hay algo que su plan perfecto de alguna forma tenía una falla fruto de su poco de alguna manera entendimiento conocimiento de Dios porque no conocía este aspecto de él así que quiero que vayamos a nuestro primer punto de este segmento dice la caída del hombre abrió el telón para que toda la creación pudiera ver la grandiosa exhibición de atributos de Dios que nunca antes habían sido revelados es decir recuerda que te dije que hasta ese momento no se conocía ningún otro aspecto acerca de Dios solo se conocía que era santo justo perfecto digno soberano implacable contra el pecado y contra todo lo que se revelara en su contra pero gracias a la caída de Adán se despliega una cantidad de perfecciones y de atributos que nunca antes habían sido revelados por parte de Dios es decir cuando el hombre cae se pudieron dar cuenta toda su creación todo lo que él había hecho todos los ángeles los miles de millones de ángeles pudieron observar algo que nunca antes en Dios había sido mostrado esto que es su gracia su misericordia su bondad su amor su fidelidad su soberanía su sabiduría sus perfecciones divinas nunca habían sido antes reveladas hasta ese momento y viene una extraordinaria despliegue de todo lo que Dios es estos versículos que voy a leer a continuación son lo más extraordinario hasta ese momento que se había visto en Dios los ángeles quedaron con la boca abierta toda su ejército celestial estuvo expectante a causa de esta revelación Génesis 3 14 y 15 dice y el Señor Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás es decir iba a caer muy bajo y polvo comerás todos los días de tu vida pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente esto que quiere decir y aquí se le desboronó todo el plan a Satanás él creyó que era sabio él creyó que era astuto pero aquí se desmorona todo lo que él había planeado ¿por qué? porque iba a haber una enemistad entre ese hombre que había caído y él él pensaba que si el hombre caía iba a gobernar sobre él iba a tener dominio iba a tenerlo como su aliado porque eran al final eran pecadores juntos pero aquí dice que iba a haber una enemistad entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón así que aquí se despliega toda la sabiduría de Dios aquel que pretendía ser más sabio que el creador le salió como decimos vulgarmente le salió el tiro por la culata porque Dios ya desde antes había hecho al hombre de tal forma que pudiese tener una pequeña oportunidad de redención ningún ángel antes había conocido este aspecto de Dios y esta se convierte en la declaración más extraordinaria de todos los tiempos porque jamás nunca había visto esto ningún ser creado la infinita sabiduría de Dios se despliega ahora Dios había creado al hombre espíritu alma y cuerpo cuando Adán y Eva caen su espíritu y su alma la parte inmaterial del hombre moriría es decir habría una ruptura en la relación con Dios pero su parte material no muere instantemente sino que le daría unos años y esto no lo sabía de alguna forma Satanás que en ese periodo Dios iba a tener un plan perfecto que acabaría con toda la entre comillas sabiduría de Satanás le diría en la cabeza es decir destruiría toda su sabiduría y aparte de todo obviamente lo derrotaría es como cuando tú compras un computador tú compras un computador o un electrodoméstico grande tienes que colocarle una UPS o una CPU ¿para qué? pues para que si se va la luz o viene una corriente muy alta pues no se te dañe no se te dañe el computador y lo mismo ocurrió con el hombre Dios cuando vino este pecado el hombre no muere sino que le da un tiempo le da un tiempo para que pueda de alguna forma tener una oportunidad de redención así que Satanás creyó que iba a ganar pero finalmente salió perdedor y Dios con esto tuvo la grandiosa gloria de revelar al hombre algo y a toda su creación algo que nunca antes se había visto acompáñame a leer entonces Efesios 3 10 dice de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados fíjate y potestades en los lugares celestiales había uno más sabio que Satanás había uno más astuto había uno más grande y aprovechó esta caída del hombre para desplegar toda su gracia misericordia grandeza y poder fidelidad todas las perfecciones y atributos que antes no se conocían y quiero que entremos en nuestro segundo punto fíjate segundo punto de este bloque dice la infinita sabiduría de Dios nos reveló que sólo Dios puede rescatar al hombre del castigo de Dios aplastando así la astucia de Satanás que Satanás quiso poner en jaque a Dios pero él sacó su haz de debajo de la manga nunca nadie escúchame no había probabilidad alguna de que el hombre pudiese salir de su condición y que ese ejército que iba a salir de ahí en adelante pudiese de alguna forma ser rescatado ¿por qué? porque ellos estaban en abierta oposición a Dios su enemigo es Dios y quién puede enfrentarse a Dios y Satanás lo sabía nadie puede rescatar a alguien de la ira o de la soberanía o del castigo de la justicia de Dios pero con esto que le estaba revelando a Satanás y a todas las huestes celestiales y lo que nos es revelado hoy gracias a su infinita sabiduría es lo siguiente escúchame si había alguien que podía rescatar al hombre de Dios ¿sabes quién es? Dios es decir ¿quién se podía oponer a Dios para que dejara de castigar al hombre? nadie se necesitaba de alguien omnipotente igual que él ¿y quién era ese? el mismo Dios y lo que la infinita sabiduría de Dios reveló es que Dios se haría hombre para recibir la ira del Dios todo omnipotente y este es lo más perfecto santo justo sabio que jamás ha sido conocido por ningún habitante de este planeta la infinita sabiduría de Dios vino a ser revelada por medio de la redención del ser humano lo explico de esta forma si yo por ejemplo voy a castigar a mi hijo Joel porque hizo algo malo ¿en quién crees que se puede escudar él? pues en su mamá en mi esposa ¿cierto? él va a tratar de refugiarse en ella para que yo no lo discipline para que yo no lo castigue ¿por qué? porque ella es de mi misma condición somos sus padres de la misma forma cuando el hombre cae nadie podía sacarlo de allí Satanás lo sabía el único que podía de alguna forma oponerse entre Dios y el castigo del hombre era el mismo Dios así que Cristo se hace como uno de nosotros y en su omnipotencia recibe toda la ira de Dios y quien esté en él vendría a ser un opositor frente a Satanás y en eso consistía su eterno plan y quiero que leamos primera a Timoteo 1.17 y termino con esto porque es lo que el apóstol Pablo reveló o la alabanza que sale de la boca de Pablo cuando él habla acerca de Cristo si tú lees unos pasajes anteriores dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que en su paciencia no los destruyó sino que les dio un tiempo para redimirlos y primera Timoteo 1.17 mira lo que dice por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios al único y sabio Dios al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén así que cuando Dios le revela a Satanás que el hombre mismo lo iba a destruir Satanás se rió dijo cómo es posible que el hombre iba a ser un rival digno para mí lo que no sabía es que Dios se haría hombre para en su omnipotencia recibir todo el castigo y librarlo de la muerte y así destruiría aplastaría le daría un golpe certero en su sabiduría en su cabeza y así para siempre sería derrotada así que mis amados hermanos no existe un mejor mundo que este tú dirás pero es que este mundo es imperfecto pero si dijéramos que pudiese existir un mundo mejor que este estaríamos diciendo que Dios se equivocó y Dios no se equivocó porque en este mundo es que él puede mostrar su gracia su misericordia su ampondad su fidelidad su amor todo lo que mostró después de que el hombre cae y expone lo que Dios realmente es y pone en vergüenza a Satanás no lo alcanzamos a leer en casa puedes leer Isaías 14 9 al 12 donde finalmente Satanás es objeto de burla él va a tener su reino sí pero en el infierno y todos se reirán de él creyendo que pudo ser más sabio que Dios espero que este mensaje haya sido de gran edificación para tu vida y que podamos reflexionar acerca de la forma en que podemos caer en pecado y que podamos entender que Dios es mucho más sabio que cualquiera que pretenda enfrentarse Amén Amado Señor gracias por tu hermosa palabra gracias Señor porque en tu amor nos muestras que Satanás creía tener todo planeado y todo meticulosamente organizado para ser entre comillas más sabio y quedarse con un gobierno pero tú resultaste ser mucho más sabio y enviaste a tu hijo y hoy ese que nos acosaba es objeto de burla Señor y tenemos hoy la oportunidad de ver tu gracia tu amor tu bondad al entregarte en la cruz recibiendo todo el castigo de parte de Dios y librándonos de la muerte eterna Señor gracias por esta revelación y por todo lo que tú nos revelas día tras día Amado Rey te amamos y mi oración es que podamos reflexionar en esto y seguir adelante viendo todas tus bondades en el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya Amén y Amén Dios los bendiga gracias por esta oportunidad y nos veremos en otra ocasión si Dios lo permite queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital encuéntranos en facebook y youtube como iglesia cristiana filadelfia jb en instagram arroba iglesia filadelfia jb en twitter arroba filadelfia jb no olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil filadelfia jb app y nuestra aplicación móvil por la vista y nuestra aplicación móvil y nuestra aplicación móvil es un poco y nuestra aplicación móvil